Los vendedores de artículos y detalles para estas fechas registran una reducción significativa en comparativa a los últimos años, lo cual podría ser provocado por la falta de actividad escolar. No solamente en las instituciones educativas, en cuanto por ejemplo a escuelas, institutos, sino que también en curso. Hay bastantes personas que están en curso y que juegan amigos secretos y todo eso, y esto sí ha afectado bastante en cuanto a la venta, porque como que jugar amigos secretos quizás es el impulso para comprar algo, ¿verdad? Ante esta reducción los vendedores han digitalizado las ventas y están impulsando los productos a través de las redes sociales, ya que consideran que es el lugar donde se encuentran más compradores. Porque generalmente la mayoría opta por comprar algo en su casa, o sea, empieza a buscar en su teléfono y ahí es cuando nosotros vemos a dónde podemos ir a comprar o qué les gusta, o qué podemos buscar. Entonces esa es como que la herramienta más apta para que nosotros podamos solventar todo esto, ¿verdad? Los comerciantes esperan que en estos últimos días se mejoren las ventas y así poder recuperar parte de lo invertido en la compra de los artículos para estas fechas. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca para Telenoticias 21, Melisa Ramírez.